Judas le entregó por codicia, los sacerdotes por envidia, Pilatos por cobardía y los soldados lo mataron por ignorancia. La Biblia va más allá y dice que todos, incluidos nosotros dos mil años después, entregamos a Cristo a causa de nuestra envidia, codicia, cobardía e ignorancia. Y estos pecados están constantemente delante de todos nosotros. Y no solo debemos mirar la cruz como algo que fue hecho para nosotros, sino que también fue hecho por nosotros para llevarnos al arrepentimiento. La contemplación de la cruz no es solamente esto que Jesús hizo para pagar la culpa de mis pecados, sino que esto Jesús hizo por causa mía. Yo también le puse en esa cruz. Solo una persona que está dispuesta a reconocer su parte en la culpa de la cruz puede participar de la gracia que ella proporciona. Si vos no te sentís culpable de esta escena, vos no tenés la capacidad de tomar las gracias que esta escena te da. Este al mismo tiempo es juicio, pero es salvación para tu vida y para la mía. Es juicio si vos mirás y te quedás ahí. Es salvación si vos mirás y te vas un paso más allá y decís, yo también fui culpable de esto.